Un coche bomba explotó en la ciudad de Guadalajara. Diecisiete campesinos murieron. Una osamita en la pica, el encanto. Una masacre axial. Busca de cuentas y un escarmiento en el rancho del Sousal. Ferismendi cortaba las orejas a sus secuestrados. El secuestro sigue siendo uno de los mayores problemas. Decenas de mujeres muertas. La ejecución de nueve personas. La vacinera de los carteles. Este llamado para exigir un alto a la delincuencia y respuesta por parte de las autoridades. Fueron asesorados. Lo que más necesitamos es vivir sin miedo. Establecer la seguridad. No será fácil ni rápido. Estamos completamente decididos a recuperar la seguridad, la autoridad y el orden en las calles y en las plazas del país. Me duele profundamente este dolor de México. Si estuviera en la posibilidad de evitar un crimen y no tuviera más que piedras en la mano, lo haría con las piedras. Pero ténganlo por seguro. Esta es una batalla en la que yo estaré al frente. Unidos somos más fuertes que cualquier reto. Claudicar no es opción. Y hay que enfrentarnos con toda la fuerza del Estado y con lo mejor que tenemos, que son nuestras fuerzas armadas. Reconstruir el tejido social. Lesionado por la falta de oportunidades para los jóvenes de no haber hecho nada. El país estaría totalmente dominado por los cárceles. Esta lucha es fundamentalmente por tu seguridad y la de tu familia. Esta lucha tiene que seguir. México debe seguir adelante. Tenemos que seguir adelante combatiendo a los criminales y los vamos a derrotar. Yo veo ese amanecer de un México nuevo. Lo veo en nuestras fuerzas armadas. En nuestros jóvenes agentes federales que cada vez que son atacados salen airosos. Y recuperan una parte de libertad, de seguridad y de dignidad que estaba en riesgo en algún rincón del país. México saldrá adelante por el legado de sus ancestros y por los sueños de sus hijos. México saldrá adelante por la fuerza y la valentía de sus mujeres y hombres. Seamos una generación a la altura de nuestra historia, de nuestros anhelos y conduzcamos a México al futuro. ¡Viva México!